hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa adobe photoshop y el programa adobe illustrator para hacer el diseño de space jam una nueva era tal y cual lo ves en estos momentos vamos a aumentar el zoom al cien por al 50 por ciento control más control más no te olvides que el proyecto está en 4k mira ahí tenemos el texto tiene muchos efectos instrucción tiene un aro en medio es bastante complejo hacer este diseño así que prestar mucha atención al tutorial para ello vamos a irnos al programa de illustrator en el programa de illustrator vamos a escribir con la herramienta texto hacemos clic a la herramienta texto clic sobre el documento vas a buscar esta fuente no se llama de cultura y se llama de cultura un tamaño de 160 puntos de a 160 puntos de cultura y escribes en este caso space muy bien selección y ahora lo que vamos a hacer es hacer variaciones a nuestro texto vas a hacer clic donde diga carácter ahí para que se abre el panel de opciones ya una vez que se abre el panel de opciones acá como ves tienes el tamaño de la fuente y acá donde diga vea que es el espaciado en el texto vas a colocar 30 para que se separen las letras ya colocas 30 y da centro muy bien ahora se cierra la ventanita vamos a eliminar la letra a ya doble clic eliminamos la letra y presionamos barra espaciadora para dejar un vacío fíjate entonces que acá tenemos ya la parte superior y lo que vamos a hacer ahora es duplicar dos veces ya tecla al duplicamos una tecla al duplicamos dos no te olvides tenemos que tener tres ahora vamos a cambiar el color vamos al superior y usamos el boterito y colocamos el color del cubo ya uno vamos al siguiente texto gotero cuenta gotas también funciona con la tecla y usamos el celeste y por último vamos a la tercera copia goterito y usamos el segundo rectángulo muy bien no te olvides que el más oscuro debe estar frente o delante del celeste ya no te olvides eso es imprescindible muy bien ahora lo que voy a hacer es al celeste cambiar la escala lo voy a hacer un poco más pequeño hacemos clic derecho vamos a irnos donde llega transformar y elegimos escala ya no te olvides escala y vamos a elegir una escala de 90 ya escala de 90 damos ok para que sea más pequeña una vez que hagas esto observarás que ya es más pequeño vas a usar la ventana del busca trazos ventana busca trazos ya yo lo tengo acá lo puedes ver ahí está mi ventanita de busca trazos voy a seleccionar los dos textos estos dos el celeste los dos de abajo y voy a alinear en forma central vertical y central horizontal ya y te va a quedar igual que al mío una vez que te quede igual vas a seleccionar esos dos textos y te vas a ir al menú de objeto en el menú de objeto vas a elegir la opción de fusión buscas la opción de fusión y haces clic donde diga crear una vez que haz clic en crear como ves se va a unir para cambiar los pasos hacer lo siguiente entonces si quieres cambiar los pasos te vas nuevamente al menú de objeto fusión y eliges opciones de fusión te va a aparecer una ventanita y acá te va a aparecer suavizar color tú eliges el que diga pasos especificados vas a colocar 100 ya para que la instrucción sea fina damos ok te tiene que quedar igual que a mí ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo nuevamente seleccionamos esta instrucción vamos a objeto fusión y haces clic donde diga expandir hacemos una expansión y ahí lo tienes como ves ya hicimos el primero nos falta el segundo voy a eliminar esto de acá porque es el mismo que está acá suprimir y suprimir ahora nos vamos a la herramienta texto acá hay que hacerlo letra por letra ya vamos a hacer clic sobre el documento ya vamos a escribir la jota ya lo tienes voy a escribir la jotita la jota muy bien ahora hay que cambiar el tipo de fuente en este caso para la jota tienes que buscar la fuente la fuente llamada bank no bank ahí se llama bank gothic ball ya esta es la fuente la más parecida que encontré no el tamaño en este caso va a ser de 230 puntos ya 230 puntos muy bien vamos a hacer variaciones también sobre el carácter hacemos clic sobre el carácter una vez que se abra la ventanita acá como ves sale el tamaño en la fuente ahora vamos a hacer una variación de la altura acá dice 100% tú vas a cambiar la altura a 154 esto es para que se haga más largo y acá en donde diga para hacerlo más estrecho vamos a colocarle 80 no te olvides que tienes que cambiar tus valores para que te quede igual que el ejemplo muy bien damos enter el espacial en este caso no tiene importancia lo dejamos tal y cual una vez que ya tenga la jota vamos nuevamente a escribir sobre el documento a mayúscula lo puedes ver la fuente en este caso va a ser trevula acá eliges 3 bucha ahí lo tienes la fuente la que más se parece muy bien tamaño también de 230 puntos ahí tienes el tamaño 230 puntos y vamos a hacer variaciones justamente porque esta es la que más resalta no vamos a carácter acá en carácter vamos a hacer algunos cambios acá tenemos la fuente de 230 puntos tenemos acá el vea no interesa vamos a cambiar acá la altura acá en el estiramiento vamos a colocar 192 ya 192 puntos y acá en estreches de 80 muy bien ya lo pongo acá abajito todo está ok lo voy a poner por acá fíjate que ya está quedando poco a poco nos falta una letra más hacemos clic sobre la herramienta texto hacemos clic sobre el documento escribimos m mayúscula y la m va a ser la fuente llamada de cotura no lo hacemos acá de co que lo tenemos esa es la fuente el tamaño va a ser también de 230 puntos vamos a cambiar los caracteres y hacemos clic en carácter que acá en carácter tienes acá 230 puntos luego vamos vamos a colocarlo acá en estiramiento vamos a colocarle 100% y la estreches también lo vamos a dejar en 100% ya no le hacemos variaciones normal enter muy bien ahora lo que vamos a hacer es alinear estos tres textos de acuerdo a la base fíjate acá vamos haciendo lo mismo podemos usar la regla ver regla y usar una línea guía como base ahí lo tienes alguna línea guía que más o menos me ayude a decir cuál sería su base ahí lo tengo fíjate cómo lo estoy haciendo fíjate que acá la a y la m están intermezclados acá un poquito no vamos bajando con teclas direccionales ahí y ahí un poquito si lo ves este un poquito más acá excelente ahí lo tienes muy bien vamos a eliminar esta línea guía nos vamos a ver vamos a guías eliminar guías borrar guías una vez que lo tengas así vas a seleccionar estos tres textos los vas a agrupar no te vas a objeto agrupar o control que y repites el proceso que hicimos hace un momento no voy a cambiar al cien por ciento y ahora hago el mismo proceso selecciono el texto voy a duplicar dos veces con la tecla alt uno por acá y otro por allá si lo ves muy bien hacemos los cambios de los colores no te olvides con la cuenta gotas nuevamente vamos al siguiente goterito y el último no vamos por acá goterito muy bien este texto lo pongo por acá y lo que quiero acá es la instrucción cierto entonces una vez que lo tenga estos dos de abajo los seleccionas y utilizas nuevamente la alineación tanto horizontal como vertical muy bien pero nos faltó algo que nos faltó el cambio de tamaño la escala del celeste clic derecho transformar escalar y le colocamos igual que a su momento 90 ya ahora si está bien seleccionamos los dos textos y alineamos en forma vertical y horizontal muy bien ya lo tenemos ahora quiero que veas algo vamos a aumentar el 150 fíjate que acá al hacer esto no queda tan igual como el ejemplo de la derecha entonces vamos ahí moviendo hacia arriba un poquito así fíjate estoy moviendo con tecla direccional hasta que más o menos me quede por ahí si lo ves lo subo un poco ya para que cambie la instrucción nuevamente selecciono los dos selecciono los dos te vas a objeto fusión crear crear te vas a crear y nuevamente te vas a objeto fusión opciones de fusión y en opciones de fusión colocas pasos especificados a 100 ok y nuevamente te vas a objeto te vas a donde diga fusión y te vas a donde diga expandir ya eso siempre se hace muy bien y como ves le hicimos los dos textos esto sería todo respecto a illustrator y ahora lo que tenemos que hacer es crear un nuevo documento en photoshop y traspasar estos textos hacia ese elemento ya entonces nos regresamos a photoshop ahí tenemos photoshop vamos a crear un nuevo documento para ello te vas al menú de archivo nuevo documento vas a elegir un documento en 4k cuáles son las medidas pues las medidas son de 3840 por 2160 y una resolución de 200 píxeles por pulgada ya no te olvides esas medidas acá como te habrás dado cuenta las medidas son esenciales dado que tú no lo haces igual va a haber variaciones no te va a salir tal y cual lo viste damos ok se nos va a generar un documento en blanco ahí como lo ves en blanco y lo que vamos a hacer es invertir el color con control i para que sea oscuro ya una vez que lo tenemos acá lo que vamos a hacer es arrastrar los elementos de illustrator hacia photoshop simplemente vas al program illustrator y arrastras de ventana a ventana lo voy a hacer estoy acá en illustrator hago clic a este texto no te olvides está separado clic y arrastramos hacia el otro programa de photoshop acá en el programa de photoshop soltamos ya una vez que ya se coloca pones check acá y ahora lo que voy a hacer es arrastrar todos los elementos que hemos creado de illustrator en photoshop lo voy a hacer muy bien ya hemos arrastrado todos los elementos a photoshop y ahora como ves tenemos acá los cuatro objetos vectoriales vamos a ver cuál es cuál acá tenemos el yang le voy a colocar acá este de acá voy a ver este vamos a primero a rastreizarlo ya clic derecho rastreizar capa y ahora le voy a colocar un nombre le voy a colocar yang 3d muy bien nuevamente acá este cuál es este también es el yang clic derecho rastreizar capa doble clic cambio su nombre escribo yang muy bien este cuál será veamos este es el de destrucción clic derecho rastreizar capa doble clic space y por último nos vamos a la instrucción de space no entonces space instrucción acá le cambiamos siempre colocar nombres porque si no después nos olvidamos ya y acá tengo este último clic derecho rastreizar capa y este si es space excelente ahora lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de cada uno ya entonces me ubico en el primero voy a presionar control t transformación libre y voy a colocar en el porcentaje de altura 190 y en el porcentaje de ancho igual ya los dos iguales 190 por 190 como ves ya se hace grande vamos a hacer lo mismo con los demás control t transformación libre 190 por 190 muy bien ya solamente nos faltan los pequeños control t transformación libre 190 por 190 ahí lo tenemos 190 y acá también 190 muy bien y por último acá control t transformación libre vamos a colocar 190 por 190 no te olvides que el resultado final va a depender de las medidas ahí lo tenemos muy bien vamos a ordenar bonito vamos a seleccionar los dos jumps ya ahí lo tienes estos dos de acá los vamos a ordenar seleccionamos las dos capas con la tecla chip una vez que los seleccionamos vamos a alinear alinear medio y alinear vertical bien ahora colocamos jam encima ya tenemos el efecto vamos a crear una carpeta ya con los dos jam creamos una carpeta control g para crear carpeta y le colocamos por nombre jam hacemos lo mismo con space cojamos space el otro space alineación vertical alineación horizontal en este caso está todo ok vamos a seleccionar dos capas control g nombre space es bueno siempre agrupar para que las cosas sean más fáciles ahora solamente lo que tenemos que hacer es ir moviendo ahí como ves de tal manera que nos quede como el ejemplo ahí sería ¿no? más o menos control más para que lo veas mejor ahí lo tienes muy bien ya tenemos entonces el aspecto 3D de space se llama ahora para que nos quede igual vamos a aplicar los estilos ya los estilos entonces para ello vamos a irnos a la opción de estilos si no te sale te vas al menú ventana estilos luego de eso vas a hacer clic a estos estos puntitos de acá líneas y pones donde diga cargar estilos haces clic en cargar estilos buscas la opción que diga spacejang.asl carga y como ves vas a obtener cuatro estilos muy bien los dos primeros el primero es para space el segundo para space 3D el tercero para yang y el cuarto para yang 3D y el último va a ser para legacy ¿no? muy bien vamos a empezar con space ya entonces space le haces clic al primero automáticamente va a cambiar ya suficiente vamos a space 3D hace clic al segundo cambia automático no te olvides que para hacer tantos efectos yo utilizo mucho los estilos si no no sale si no sale demasiado complicado vamos al yang hacemos lo mismo hacemos clic acá ya estamos y hacemos clic al yang 3D muy bien ahora lo que nos falta es escribir la parte inferior acá en el diseño ¿lo ves? en la parte inferior tienes a new legacy eso nos falta entonces para eso vamos a irnos a la herramienta texto vamos a buscar la fuente llamada republic el tamaño de 80 puntos color blanco ya no te olvides republic 80 color blanco hacemos clic en la parte inferior y escribimos a new legacy ya ahí lo tienes legacy vamos a escribir acá ahí está excelente vamos a moverlo por acá ahí lo tienes y aplicamos el último estilo este anaranjado y como ves ya prácticamente me salió el diseño vamos a aumentar un poquito el zoom para que veas el detalle ahí lo tienes ahí está muy bien excelente ahora lo que vamos a hacer es los aros los aros como hago este efecto de aros que da vueltas ahí lo ves queda como un giro el aro te lo voy a dejar en el archivo lo voy a usar acá lo tengo acá está el aro este y acá lo voy a usar y lo voy a arrastrar a este documento ya que es un aro bastante complicadito y lo voy a usar entonces arrastro y lo voy a colocar acá muy bien excelente acá ¿cuál es el problema del aro? el problema del aro como lo hago que de vueltas ¿no? como hago que haga así como estuviese dando vueltas en el space muy importante vamos a hacer esto muy bien mira lo que vamos a hacer es lo siguiente ya observa voy a mover mi aro más o menos por acá ahí más o menos ahí fíjate acá excelente ahí ya no te olvides ¿estamos? muy bien entonces una vez que ya tengamos el aro lo vamos a poner space lo vamos a poner acá arriba cambiamos ubicación de las capas ahí space y demás fíjate bien en el en el el aro ya lo ubicas lo ubicas acá viene el truco ya mucha atención al truco ¿cómo hago que de vueltas? un poquito más zoom para que lo veas mejor ahí está entonces ¿cómo hacemos que se de vueltas? el problema es que acá está en el yang hasta que lo cubre a yang y lo que voy a hacer es lo siguiente fíjate bien como ya lo tengo hacia atrás de yang fíjate acá lo tengo hacia atrás voy a crear una copia ya voy a crear una copia con control j y voy a crear esa copia encima de la carpeta o el grupo yang lo ubicas encima ahí fíjate que tenemos ya dos aros ¿no? space lo voy a dejar abajo mejor abajo para que no moleste y ahí estamos ¿si lo ves? entonces fíjate que acá tenemos la copia una copia que está atrás y una que está adelante ¿lo viste? muy bien ahora ¿cómo hacemos el efecto? ¿cómo hacemos que gire? o sea que dé vueltas mira acá viene el truco ¿qué está estorbando acá del aro que está enfrente? la parte de acá abajo ¿no? esta parte de acá abajo es la que está molestando entonces para ello yo voy a usar una máscara de capa acá en la parte inferior dice añadir máscara de capa no te olvides para hacer este efecto es muy importante usar las máscaras estoy en la carpeta llamado aro copia que está encima le hago clic a la máscara de capa y acá sale blanco ¿ya? ahora acá lo que voy a usar es la herramienta lazo poligonal ya no te olvides lazo poligonal hago clic voy a aumentar un poco más zoom muy bien ahora lo que vas a hacer con el lazo poligonal es hacer esto voy a ubicarme en contorno de jam clic ubico más o menos por acá clic acá como sea no importa ubicarse ahí justo ahí clic acá solo nos interesa la parte inferior ya fíjate que estoy haciendo como una una selección ahí lo tenemos fíjate que ahora se ha seleccionado la parte inferior de este aro ahora lo que vas a hacer es si la máscara es blanca vas a usar color frontal negro ya siempre al revés si la máscara es blanca color frontal negro vas a usar el pincel la B ya el pincel normal colocas un tamaño que tú quieras cualquiera ahí va a ser grande ahí está bien y observa la magia mira voy a comenzar a borrar supuestamente no mira voy a comenzar a borrar fíjate como estoy haciendo lo estoy haciendo lento para que veas y como hago la magia así que ya sabes como uno logra hacer el efecto de que está dando vueltas en 3D y lo borramos bien borradito bien borradito que no quede manchas solo se va a ocultar la parte de la selección lo demás no ves lo pasas bien pasadito y ya nos quedó vamos a deseleccionar con control D o si no selección deseleccionar no control D control menos para que lo veas al 50% no te olvides por favor repasa el tutorial y practica te voy a dejar todos los materiales en la descripción de este video muy bien vamos a ver el original bueno obviamente que acá yo ya le agregué más efectos como los brillos ahí tenemos algunos brillos agregué algún resplandor por acá para que sea más pegado al original también tuve que crear en el fondo acá en el fondo algunas capas para que tenga similitud con el yang no es un trabajo bastante complejo espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal nos vemos cuídense mucho chau chau